Hay en una negra casa, bajo un negro firmamento Y donde es negro el momento, una negra escena a pasar La negra doña Tomasa, que una negra hija viene Con otro negro pretende, su negra hija a cazar Resulta que el negro no vio, como, como negra idea Si estás sufriendo de sobrepeso, estreñimiento u obesidad Se acabaron esos padecimientos Llegó RHP Control de Peso Elimina el exceso de grasa corporal Controla el apetito Limpia el intestino y aporta energía a tu organismo Simple, tomando dos cucharadas en medio vaso de agua o jugo Antes del desayuno y en la noche antes de acostarte Listo, RHP Control de Peso Fórmula mejorada para potenciar tu salud Existen muchas clases de borrachos Entre ellos, uno que se cree Hulk, el hombre increíble Quien después de ingerir varios potes de lavagallo Se le montan unos seres Por 100 pesos inicia su espectáculo Siendo parte del show que se arma En algunas bementinas Se le ha llamado la atención varias veces Incluso la familia le ha dicho que eso puede causarle daño Se arregla por dos días Al tercero, desde que siente que se le caliente el pico Acude a la misma maniobra Para que le den dinero Quizá por eso es que a este hombre muchos le apodan Cacue Hierro En broma y en serio con Julio Clemente El original Indetenible